Oh, 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 oh Caliente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Caliente en mi zona, amazona, caliente en mi zona Tiene tu lava atrás, te quiero mostrar Me siento respirar, la muerte espera My love won't you love you cien mil horas La fina con su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La platina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La latina con su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, se es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina Quiere más, quiere más Quiere más, quiere más Quiere más, quiere más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!